Uy, ya sé, ya se están peleando ahí, este güey le está como gritando muy feo y la chava está muerta de miedo. Espérame. Hola. ¿Se ve un traje de trigo o va a decir nada de mi niña? Oye, hay un chavo que está como insultando a una mujer, o sea, como que se ve agresivo. Voy a ir a como decirle que esté. Nada más estén pendientes aquí por si hay parte. Ey, ¿necesitas ayuda? ¿Están bien o no? No se peleen. ¿Estás bien? Segura. ¿Me lo estás diciendo en serio? No la insultes, o sea. ¿Quieres hablarle a alguien? Paramos una patrulla. No, 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 no. Esperemos, a ver. A ver. No, mi voz está bien, no se preocupa. No te puede estar como insultando. Ya, ya. ¿Quieres apoyo? No, no debe estar bien lo que te estaba haciendo. Yo no sé, pero tienes que, o sea, ¿estás bien? ¿Te apoyo en algo? No estoy bien, no te preocupes. Háblale a alguien, a alguien que quieras, este. Pero no, no está bien que estés con un hombre tan violento. Lo que quieras que te apoye, te apoyo. Si quieres que me vaya, me voy. Estás caído en mi casa, no se preocupa. Ok. Sal. Menos mal que no pasó a mayores. Yo creo que muchos dirán, piche metiche. Y siempre repito lo mismo. Sí, hay que ser un metiche. Hay que convertirnos en metiches cuando vale la pena meterse. Este es un tema muy grave. Desaparecen siete mujeres al día. Tampoco es normal ver a una mujer paralizada, muerta de miedo, llorando y un güey insultando. A veces más peligroso es la apatía ciudadana. Los ciudadanos que nos damos cuenta de que hay un problema y no estamos haciendo nada por remediarlo. Así que cuando vean estas acciones, deténganse, ¿no? Traten de apoyar. Porque no es normal. No es normal esta violencia que tarde o temprano, si no hacemos algo para frenarla, a todos nos va a llegar. Esto se salió de control. Lo que pasó ahora en Nuevo León es desquiciante, pero pasa en todas partes de la República y tiene que ver con un tema cultural también. Más allá de que las autoridades no funcionen, nosotros estamos normalizando esos problemas y estamos normalizando esa violencia a las mujeres como la que acaban de ver. Un tipo insultándola, una niña congelada, que te dice que está bien, pero te das cuenta que realmente las cosas no están bien. Cambio y fuera.